Por eso señor, lo que yo quiero es que usted me abra la puerta voluntariamente para poder conversar. Solamente entro yo y converso con usted. Y hasta que esperamos a su abogado, pero yo quiero conversar con usted previamente. Bueno, yo no estoy en la casa. El chiquito que estoy en la casa, yo no estoy en la casa porque me lo hace para que la joven estaba yendo para allá. Me lo estoy en la casa. Ah, ¿usted no está acá? ¿Dónde está usted? No, sí, 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 sí. Vamos a esperar los cinco minutos. Vamos a esperar los cinco minutos. Ya, lo que le quisiera pedir, por favor, para no sensualizar la situación, por favor, no permita usted que ingrese en medios de comunicación. No hay ningún medio de comunicación en esta diligencia. Precisamente hemos hecho a esta hora para que no se entorpezcan y todo se lleve adecuado. Por eso le estoy manifestando de que la prensa no está aquí presente. Solamente está del Ministerio Público. Me está acompañando la que está dirigiendo la investigación. Vamos a proceder a revisar si es que hay alguna documentación, algo que nos pueda a nosotros ayudar a la investigación. Bueno, hay un montón de whisky. Es whisky, ¿no? Ahí está la intervención de... imágenes, la intervención de la Casa de Oscar López Menezes. Bueno, ahí... eso es muy importante ver porque en algún momento la fiscal, Nora Córdoba, encuentra puertas cerradas. Alimentos. Y, bueno, ¿para qué abren la refrigeradora? No entiendo. Bueno, imagino que esperaban ver una camarita, pero... no... Perdonen, me da mucho whisky, más bien. ¿Dónde está el señor Oscar López Menezes? La gran pregunta que yo hago. ¿Dónde está López Menezes? Hasta ahora no me quiere dar entrevistas. ¿Qué hace el fiscal viendo tanto? No entiendo. La lavadora también quiere ver. Bueno, lo que se necesitaba era entrar a las habitaciones. Hay momentos en que se encuentran puertas cerradas. Estoy viendo con ustedes este video. Pero, bueno, ¿usted sabía cómo se hizo el allanamiento? ¿Tenía entendido de que si se encontró o no se encontró algo, congresista Juan José Díaz? A ver, mira, lo que estamos viendo ahora son imágenes de una investigación reservada del Ministerio Público. Sí. Por eso es que nosotros no tenemos acceso. Son dos investigaciones, digamos, paralelas que se están haciendo. Ya que esto ha salido de la luz, me permite decir públicamente algunas cuestiones que sí sabíamos nosotros, no necesariamente viendo el video. ¿Qué sabían? Que tenía bastante... Primero, no, ingresando al video, si en algún momento lo pueden retroceder, se ve la calle, ¿no es cierto? Sí. ¿Dónde está la policía que supuestamente está actuando a López Menezes? Una vez que estalla este escándalo, yo no soy efectuado de la Policía Nacional, pero mi criterio, ¿qué me dice? Si veo que hay algo irregular, yo no me voy de este círculo, por lo menos hasta asegurar que nadie entra, nadie sale. Pero ahí no hay ningún policía. Así es, no hay ningún policía. Se abandona totalmente la escena, si cabe el término, la escena del crimen. La supuesta escena del crimen. Se van. No hay ningún policía, ni un vigilante. Pero se van por el escándalo. Así es, pero eso no se puede permitir. Es decir, si la Policía Nacional se da cuenta que han sido sorprendidos y están realizando un resguardo ilegal, lo lógico es que la policía diga, de acá no nos movemos, hasta que venga el fiscal de inmediato y allanamos la casa. Pregunte otro detalle. Ya. Entran a una casa de los siete, me parece, condominios, las casas del condominio. Entonces, claro, hay que ser bien inocentes, creo yo, para entrar con esa actitud solamente a una casa y no a todos los condominios, y finalmente solamente hallar uno de estos casetes de VHS, de estos que se usaban hace muchos años. Vamos a ir adelantando el video, Bea, porque tenemos más imágenes de lo que se está encontrando. Al final no se encuentra nada. Así es, nada. Está la casa, ustedes han visto limpísima, hay imágenes. Ni a López Meneses lo encuentran. No, pero usted ha visto que Oscar López Meneses habla con él y le dice, no está la prensa. Bueno, pero la prensa al final siempre está, ¿no? Sí. Esto era lo que nosotros queríamos entender y además ver qué había en la casa de Oscar López Meneses. A mí siempre me va a llamar la... Yo creo que la actitud también, ¿no? Una actitud del Ministerio Público, por lo menos yo sé, a mí me deja mucho que desear. ¿Por qué le deja que desear? Te repito, hubieran ingresado a todos los departamentos, las casas del condominio, hubieran ingresado con una actitud mucho más fuerte, no estar, como dice, abriendo la refrigeradora, a ver, encontrando los whiskeys, ¿no? No entiendo eso. Yo hubiera estado revisando si hubieran, yo que sé, algunas paredes falsas, se ha denunciado que han habido, y esto es público también, movimiento de tierra, y hubiera estado revisando quizás otra cosa. De repente pensaban, pues, que detrás de la lavadora había una puerta secreta. Yo que sé, pero en fin, de lo que está en el video, y lo puedo decir, no hay ningún efectivo de la policía haciendo su trabajo, una vez que ya salió el reportaje en la televisión de que esto había sido un rebuardo ilegal.